¡Hola! Soy Gaby y te voy a presentar el cartelón Fuentes a Terrazas. Recuerdas que ya vimos que las raíces tienen la función de buscar el alimento. Buscan el agua y se mueven. También vimos que detienen la tierra. Pero ahora te voy a mostrar otra cosa que ellas hacen. Cuando ellas, cuando cae el agua, como si fuera en una fuente, va cayendo el agua y están las plantas abajo. Esta fuente va a representar las plantas y entonces va llegando el agua y como las raíces sostienen la tierra, al detenerla van evitando la erosión, no permiten que la tierra se vaya. Y entonces es como si formaran pequeños escalones. A estos escalones se les llama terrazas. De hecho, por ejemplo, cuando están en zonas montañosas, los campesinos lo que hacen es fabricar ellos esas terrazas. Es decir, aplanan pedacitos de tierra como si fueran escalones para poder cultivar aquí en esta parte. Y que no se les vayan los cultivos cuando viene el agua y se van. Pero hay otras montañas en donde las plantas son suficientes y ellas forman sus propias terrazas naturales como en la ilustración. Ahora puedes trabajar.